El equipo local con ese buen cabezazo, buena asistencia también de Batista para el envío y el gol del hombre de los cerrillos. Sí, depende mucho de estos dos jugadores de Portivo Maldonado, de Cantera y de Batista. A Federico Ramos, trepada por la derecha de Santana, acompañando a Darias. Se viene Santana, sigue Santana, ahí va el Agus Santana. El centro que viene para Batista, cabezazo. Gol, gol, gol del Deportivo Maldonado, Facundo Batista. Sacó tremendo cabezazo, bien esquinado contra el palo derecho de Irrazábal y lo que es el fútbol, Marcelo. Se ha dado vuelta la historia en el este del país, perdía el depo, ahora gana 2 a 1 con este Facundo Batista que cada día hace más goles y cada día juega mejor. Gana Deportivo 2 a 1. Qué buen delantero que es, realmente, qué buenas condiciones que tiene. Un golazo, es espectacular la manera como cabeció. Pero por supuesto que hay que destacar lo que hizo Santana por la derecha, que levantó un centro espectacular, que no era fácil, porque venía siendo marcado desde hace unos cuantos metros atrás. Pero ¿cómo se despegó del piso y dónde pone?